El presidente checo, Milo Seman, se llevó una gran sorpresa al votar hoy en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en su país. Una mujer se quitó la blusa y corrió hacia el mandatario diciéndole en inglés, Seman, la prostituta de Putin. La misma frase estaba escrita en su pecho, como vemos los guardaespaldas reaccionaron y la lanzaron al piso.